En la búsqueda de refrendar día a día nuestro compromiso con nuestra afición y la comunidad en general, el Club de Fútbol Monterrey nuevamente busca colaborar con grupos vulnerables a través de la estrategia de responsabilidad social. Hoy, por sexto torneo consecutivo, anunciamos nuestra campaña Goles con Causa, que beneficiará a niños y jóvenes del Centro Regiomontano de Educación Especial AC en sus rehabilitaciones y educación especial para aquellos que tienen discapacidad intelectual. Los Goles en esta clausura 2015 se convertirán en becas anuales que consisten en terapias motrices, vestibulares o de equilibrio sensoriales, de lenguaje y ocupacionales, las cuales ayudarán a niños y jóvenes a tener una mejor integración en nuestra sociedad. Una segunda iniciativa complementaria es lo que hemos denominado Hagamos Equipo por un Mundo Mejor. La campaña Hagamos Equipo por un Mundo Mejor, en la que participamos junto con Allen, también va por su sexto torneo consecutivo con el programa Reciclaje PET. Ahora, para dar oficialmente arranque al programa, le vamos a invitar a Dorland que nos ayude simbólicamente haciendo el primer reciclaje en el contenedor que tenemos afuera.